No sé si el genio quiere contarle algo No voy a contar nada, no tengo que dar ninguna explicación Pinto y pinto No, 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 no Perdón, ¿usted tiene hermana? Sí, yo tengo, obvio, sí, tengo a mi hermana Pero no sabía ¿Cómo se llama su hermana? Tiene que cambiar los gustos, mi hermana, la verdad, porque así vestido La verdad que sí, la verdad que le vendría bien Me siento como mi hermana, te dio pelota ¿Cómo se llama su hermana? Agus Perdón, ¿cómo usted sabe el nombre de la hermana? Y si estoy diciendo que pinto, pinto Ahora se fue a Uruguay para olvidarse de mí ¿Por qué sabe tanta información de la hermana? Está loco No sabe que está en Uruguay Aparte, este es el primer programa que lo trae el invitado y lo empieza a... ¡No puedo creerlo! Lo empieza a guardar de la hermana, ¿no? No, no, no ¿Sabés algo? ¿Sabés algo? ¿Sabés algo? ¿Sabés algo que yo no sepa? Sí, ahora está de novia Ah Porque nosotros nos dejamos y está venida con un futbolista Ah, sabe mucho, eh Mirá la que te tiro ¿Qué pasa? No, 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 no ¿La empieza a seguir en vivo del libro? No, no, no No, no, no No, no, respeta al invitado No seas así con el invitado Y mirá la que aprieto Y no te va a aceptar Y no te va a aceptar cuando te vea ¿Y si va a aceptar qué? Cuando te vea no te va... Perdón, fan Fan, deje de darle un beso a nosotros Guarda Es que es más lindo así No le chupe la oreja No, no le chupe la oreja a su nada Te chupe la oreja, Rodri No le chupe la oreja a su nada Guarda la oreja, Rodri Por favor Rodri, ahora que soy famosa a lo mejor te guste un poco Ay Uy, le da un beso Por favor Esto es ciencia ficción Agrandadito Nico, ¿cuándo entro yo, papi? Sí, ahí entra, ahí entra Rodri, te vas a tener que responder las cinco preguntas más picantes de la televisión argentina Va a llegar él, que es otra figura, él cantando, pero acá se pregunta picante No entiendo el look, la verdad que cada vez más loco Llega, tenemos Wi-Fi Sí, sí Las cinco Y de Maluma Cristian Sergio es Maluma y canta con Charlotte Canigia Buenas noches, ¿cómo va? ¿todo bien? Hola Rodri, ¿cómo estás? ¿todo bien? Un gusto para mí conocerte, por lo menos por acá Mi nombre es Cristiano Maluma, como quieras Hoy vengo a hacerte cinco preguntas que todo el mundo quiere saber de vos Y de todos los famosos que nos toca, obviamente Cristian Sergio es de La Matanza, pero está en Canal 13 ¿Sabés por qué tengo esto? ¿Por qué? Porque viene mi clase de Kama Sutra Hoy le voy a contar a Rodri también que está viendo Hoy aprendimos la salamandra disecada ¿Qué es eso? No, guarda No, 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 no No, no, no No, no podemos arrancar así Y Peter nos parecía mucho Por lo general se va en la quinta No, pero ¿qué pasa? Es un quinto ¿Qué es lo que aprendí hoy? Para comer un helado, claro Claro, no, sí, como vos quieras No, no, no Rodri, Maluma te va a hacer cinco preguntas muy picantes Yo creo que Rodri no va a tener problema en responder ¿Cómo? ¿De ese estilo? Y ojalá fueran de ese estilo Ojalá Espero que vaya por ahí Tranqui, Rodri, vamos de a poco Vos tranquilo Vos andas respondiéndome lo que quieras Y si no, responde igual, por favor Bueno, primera pregunta Bueno ¿Sos una persona celosa? Sí, sí, no, no sé si enfermo de los celos Pero sí, soy celosa Cuida, digamos, ¿no? Un poco cuida Un poco cuida, sí Bien, segunda pregunta Yo me voy a cruzar con el genio en algún momento Ya lo vamos a revelar Cagaste, después regla con él Ah, bueno Segunda pregunta ¿Formaste parte de un tridente o te propusieron? Ah, bueno ¿Un tridente? Eh, sí, sí, sí Sí, porque de chicos jugué en las inferiores e independientes Y jugamos con falso 9 Entonces hacíamos la delantera como con 3 ¿Vos viste como entré yo acá al piso? No se trata de eso, ¿eh? No, no, no Bueno, bueno, bueno Pero está hablando, está bien Te lo está diciendo en código Está bien, está bien, Rodri Te entiendo Bueno, tercera pregunta ¿Te consiguieras una persona innovadora o más clásica a la hora de intimar? A ver No, clásico No, no, no sé Bastante clásico Número de poses a la hora de cambiar Dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué? Tres ¿Vos, Maluma? Perfecto ¿Vos, Maluma? Depende de la situación Tal cual Depende de la situación A veces meto 17, 12 ¡No! ¿Cómo 17? ¡No! ¡Para que se lo lucro en la quiniela! ¿Qué? ¿De qué? Y sí, hay que jugar también, ¿no? Está bien Si no, la gente se aburre de la monotonía, de lo mismo de siempre Hay que cambiar un poco La gente Yo creo que el tema va en el tiempo de cada pose Si hacés 17, ¿qué tal? 10 segundos por pose Easy, no te aburrís No, 10 segundos no Yo le calculo una hora por ahí ¿Voy bien? ¿Cómo 17? ¿Vas al baño? ¿Tomas agua? ¿Volvés? No, Maluma, por favor ¡La colación! Ni yo me lo creo, ¿no? Bueno Cuarta pregunta Aunque estés en pareja ¿Mantenés un ritmo de manopla o nada? ¡No, no! ¿Esa era la cuarta? ¿Qué pasa con la quinta? No dije nada malo ¿Esa era la cuarta? Sí Siempre está Siempre está la compañía Es diferente, ¿no? ¡Fuega Manu Sovich! Es distinto Es distinto Tal cual Exactamente, va en paralelo ¿Derecho, zurdo? ¿Qué te importa? Derecho ¿Usted, Maluma? No, vos, quiero saber yo No, no, no Estoy preguntando yo de mi sección, amigo No, no, no Siga con la quinta ¿Zuro o derecho? ¡Manuela, Soledad, Palma! Yo respondo, Nico, por vos Después de lo de Escobillón Dejémoslo ahí ¿Voy es zurdo? ¿Voy es zurdo? ¿Eh? No, 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 no ¿Te tiro una? Con la zurda parece que hay alguien desconocido No, 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 no Bueno, Rodri ¿Viste que no era tanto? ¿Viste? Ya estamos llegando a la última Me quedo una sola Pará, me estoy avisando Mirá, ¿no es? Bueno Mirá, ¿no es? Última pregunta Presta atención Guarda Guarda Rodri, yo no me hago cargo De lo que va a pasar ahora Yo no me hago cargo, Rodri Bueno Un tipo que maneja un tiempo coherente Tres posiciones Me dijiste Sos un poco celoso Pero formaste parte de Tridentes Bien, me gustó Recuento de todo Quinta pregunta ¿Sos de previa larga o más 3,58? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Perdón? Pará, pará, pará ¿Previa larga o...? Es de previa larga o 3,58? Pará, porque previa larga es una cosa Preguntalo vos, Rodri Yo no me quiero mentir ¿3,58? ¿Dos minutos de previa? Me olvidé, pará ¡Le tiro el pico! Cristian, Sergio, está agrandado y se olvida la rutina ¿Qué pasó? Vamos a hacer cuenta que volvemos Es mentira Es mentira que me olvidé No sé si el trata está de acuerdo con que lo diga ¿Cómo? No sé si el trata quiere que lo diga Guarda que apareció el nene ¡Es el nene que vaya a jugar con los Legos! Bueno, no, por rato Vení, vení, vení Pará, vamos a hacer cuenta ¿Qué es 3,58? 3,58 2 minutos y en 4 ¡Listo! ¡No! ¡Pobre mi Minoya! ¡No, no, no! En 4, ¿entendiste? ¡Salí, Maluma! ¡Salí! No sé qué decir El negro y barra en 4 Pasa, viene, tira centro No, no, no Eh, Rodri, gracias por la buena onda Seguime en Instagram, sos un capo Seguime en Instagram No, Rodri, gracias por la buena onda Por favor No, está todo bien Está bárbaro Van a meter un show en streaming, ¿no? Vamos a meter un show en streaming Que se llama Hermanes 23 y 24 de octubre Eh, pueden comprar las entradas por etiquetés Estoy con Santi Camaño Son dos elencos distintos, ¿no? Dos elencos distintos Las chicas son Paula Morales y Barbie Pucheta Y nosotros somos Santi Camaño Y yo Las chicas estrenan el 23 Y nosotros el 24 de octubre Vamos Es la misma historia Contada de distinta manera Las chicas las dirige Fabián Vena Y produce todo en Asabel Me encanta Así que va a estar bueno Es la historia de dos hermanos Les va a copar y les va a divertir Y aparte es por streaming Bien ¿Por dónde sacan las entradas? Está bonito Por Tiquetec Excelente Ahí entonces tienen que sacar las entradas Está muy bueno, muy innovador Dos elencos, la misma historia Pero contada de dos puntos de vista distinto Gracias Rodri Por la buena onda siempre Eso es un fenómeno Después que el genio le explique Qué hace con su tía al nene ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Guardá! Bien, después se lo va a explicar Gracias Rodri Abrazo grande amigo Chao Gracias por la buena onda Los saluda la fan Menos mal se lo empernamos a ella Rodri, tenés para anotar mi número de teléfono Antes de que te vayas 15 No, no, no Se muere en el 4 Por favor Te amo